Bueno, ¿con qué nos vamos, Sara? Vamos a ver, ¿qué está haciendo nuestro... o qué ha estado haciendo nuestro queridísimo Luis Casís? A ver. Vamos a ver. A ver. Que hoy empezamos muy temprano en el área de Pedregal y el área de San Joaquín, donde Panamá dijo sí. Apoyando a Raulito, todo Panamá, todo Panamá. Vámonos apoyando a Raulito, vámonos apoyando a Raulito. ¿Qué ha pedido un apoyo? ¿Para qué es usted, Diego? Una vez, ahora aportamos nuestro grano de arena y a la gente en Panamá, al gobierno, que pongan la mano al corazón y puedan ayudar al niño, que es un ángel de Dios que ama el fútbol y pueda después, para su enfermedad y eso que tiene, poder salvarlo de la vida. Gracias por habernos apoyado el día de hoy, por habernos apoyado todos los días en este caminar, en esta caminata de esperanza, por sus aportaciones, ya sea por depósitos, sus muestras de solidaridad y todo esto que nos ha llevado a que estemos cerca de la gran meta de llevar a Raul a Barcelona, a buscar una oportunidad de vida. A todos, muchas gracias. Panamá está dando el apoyo, Panamá ha salido de su casa a dar esa bendición, a dar ese real, a dar ese centavo por Raulito, pero necesitamos ese esfuerzo y esa llamada, como usted dice. Y adivinen, recibí la llamada de presidencia. ¡Nos vamos para Barcelona! ¡Nos vamos para Barcelona, señores! Y es gracias al pueblo panameño, gracias a Dios, gracias al gobierno nacional que ha dado esta oportunidad, Raulito. Y Raulito, te lo dice hoy Panamá, te vas para Barcelona, te vas para tener tu tratamiento y gracias a todo el pueblo panameño, Panamá se unió por ti, gracias al gobierno nacional, gracias al señor presidente de la república que ha aceptado ese llamado, que hizo la llamada, la primera dama, Yasmín de Cortizo. Gracias, gracias Nito Cortizo, gracias Panamá, gracias a todos sus equipos, gracias Fundación. Señores, ¡Se va Raulito para Barcelona! ¡Gracias Panamá, Nito Poblán! ¡Gracias Panamá, Nito Poblán! ¡Gracias Panamá, Nito Poblán! ¡Gracias Panamá, Nito Poblán! ¡Qué emoción! ¡Me estoy en la república! Si no fuera por usted, que está en su casa y que donó ese centavo y que puso la plata en la alcancía, el gobierno nunca hubiera mirado para el lado de Raulito. Así que, gracias a usted, se puso el dinero que faltaba, así que de verdad, gracias al gobierno, yo en lo personal le agradezco a todos los mandatarios principales por haber hecho posible esto y a la gente. A la gente que donó. Queremos conversar con Luis. ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. ¿Cómo están todos? Luis, contentos de ver esto. ¡Contentísimos! Oye, igual nosotros el día sábado al recibir esa llamada y bueno, primero al pueblo panameño que se unió a ese recorrido de la alcancía gigante que fuimos por todas las calles, estábamos en la provincia de Colón, calle 50 en las mañanitas, en Pedregal. Bueno, todo Panamá se unió y esa llamada que llegó el día sábado del gobierno nacional agradecido con el señor presidente de la república, la primera dama, también, Yasmín de Cortizo que dio ese gran apoyo y bueno, pero ¿dónde me encuentro en este momento? en la autoridad de pasaporte. Y aquí nos encontramos con el director de la autoridad de pasaporte, el señor Omar Ahumada. Oiga, agradecido con esta atención que se ha dado a Raulito. Ya se están sacando los pasaportes, ya en pocos minutos van a estar listos y van a ser entregados a sus familias. Sí, rapidito para apoyarlos, sabemos que tienen la urgencia de viajar y como parte de todo el esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional hemos accionado pues el puesto de los pasaportes para que puedan viajar y Raulito pueda ser atendido con la rapidez y la prostitut que requiere la operación que tiene que hacerle fuera del país. En los pasaportes para los padres y para Raulito. Así mismo, es para apoyarlos y que puedan viajar lo más pronto. Bueno, ya escucharon y dónde están acá para que nos acompañen. Vamos acá, vamos a ver dónde está la familia y que escuche Panamá a Raulito. Nosotros estamos aquí en la autoridad de pasaporte y bueno, agradecido con todo Panamá, agradecido con NET que nos abrió las puertas, nos dieron ese gran apoyo. Vamos a ir aquí, vamos a girar un poquito y estamos en este momento. Ahí está. ¡Qué grande Raulito! ¡Qué bendición! A Raulito y su familia, aquí está, hoy la mi fan y la mi familia acompañando a Raulito. Raulito, Panamá te escucha en este momento. Quería agradecerte por todo el apoyo que me han dado por ayudarme a cumplir mi sueño de ir a España y poder hacerme ese tratamiento para poder estar como antes y jugar con mis amigos y ir a la escuela si ya se acaba todo esto y muchas gracias Panamá. ¡Qué grande Raulito! ¡Ay, qué bendición! ¡Luis! ¡Luis! Rosalín y acá el señor Raul, esas palabras a Panamá. Estamos en vivo y es agradecido y también agradecido a la autoridad de pasaporte que nos ha abierto las puertas. Estoy contenta, feliz. Yo pienso que este es un sueño. Aquí estoy. Gracias Panamá. Yo me estoy peñiscando porque no lo puedo creer y este es el sueño que siempre he esperado. La fe, muchas gracias al equipo de pasaporte. Gracias, gracias Panamá. Gracias. ¡Qué hermosa! Raul, las personas en Panamá son tan amables. Hay que redescubrirnos nuevamente. Hay que saber que juntos todos lo podemos hacer. Hemos venido aquí a la dirección de pasaporte. Todo ha sido tan expedito, tanta amabilidad en todos los lugares que nos encontramos. Gracias Panamá. Gracias Panamá. Vanessa, es la que nos presentó esta historia, la fundación, es la persona que ha estado al lado de Raulito, la madrina, la madrina. Esa palabra. La verdad que feliz por Raul, feliz por esta oportunidad de vida agradecida con el gobierno nacional, con la fundación Luis Casís, con todo Panamá que dijo sí a que Raul pueda irse a Barcelona a sanar, como Dios me quiere. Así es. Bueno, ahí lo están viendo señores, ya saben, ya nosotros estamos aquí en pasaporte, ya aquí está la familia y lo único que me queda es decirle, gracias Panamá. Uno, dos, tres, gracias Panamá. Qué bello. Ay, qué lindo. Luis, la verdad que se fue. Sí, debe tener poco retorno, no tiene retorno. Exacto. Pero hablemoslo entre nosotros, hablemoslo entre nosotros. No, yo, o sea, yo me imagino a la mamá que obviamente ella esperaba que esto llegara en algún momento, pero no tan rápido, o sea, y que esté pasando ahorita, verla con esa emoción, o sea, no, yo me quedo sin palabras. ¿Sabes qué? Como madre, ella veía eso lejos, imposible. Luis, ¿lo estás escuchando? Cuando escuchas un número como ese, tú dices, ¿sabes qué? Yo no sé si esto lo podamos lograr. Exacto, o nos va a costar mucho. Chicas, Luis nos escucha, la felicidad y la incredulidad. Miren cuando le entregan el pasaporte, ¡ya está! ¡Qué grande! Toda la familia lista, no, hermoso, Luis, de verdad, admiración por todo lo que han hecho, lo rápido que se ha conseguido el dinero, Luis. ¡Vamos para Barcelona! ¡Vamos para Barcelona! Ahí están los pasaportes ya entregados, gracias a la autoridad de pasaporte, el director Omar Omar, que nos está dando el pasaporte. Desde muy temprano nos abrió las puertas y bueno, aquí está señores. Este es un ejemplo de que Panamá unido hacemos cosas buenas, así que seguimos con más. Gracias Luis. Claro que sí Luis. Gracias Luis. Disfruta ese momento que es muy valioso, es el momento que estaban esperando tanto y como decía la madre, no lo esperaba tan rápido. Exacto. De verdad que es hermoso. De verdad que sí y qué bueno arrancar con buena noticia la semana, ¿sabes? Eso eleva, eleva toda la energía positiva. ¿Se acuerdan cómo quedamos el viernes? Quedamos que faltaban un montón de dinero, íbamos casi por los 50.000, llegando a los 50.000, ni siquiera. Exacto. Ni siquiera. Y intercedió los que tenían que interceder, de verdad que yo sé que tanto presidencia como los que estén a cargo de hacer posible esto, cuando apoyen la cabeza en la almohada se van a sentir mucho más felices que antes de haberlo hecho. Totalmente. Y eso también se agradece porque definitivamente el equipo se logra. Así que nuestro aplauso para el gobierno. Y para todo Panamá.